Gracias, jóvenes, por ese canto. Hermanos, si pueden tomar su biblia al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Voy a ser muy breve en este mensaje, en sí, hermanos. Esta noche no voy a predicar, sino voy a dar unas palabras en este mensaje que quiero compartir con ustedes. Es algo tantito diferente a lo que normalmente yo hiciera en predicar un mensaje o enseñar algún estudio bíblico. Solamente voy a compartir algunas palabras con usted sobre mi vida reciente y en un momento vamos a ir más allá. Si tienen sus biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 20, un gran amén, si han llegado ahí. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Yo lo voy a leer, solamente este versículo. Vamos a leer. Yo lo voy a leer primero y entonces le voy a pedir a la congregación que por favor, por segunda vez, todos nosotros podamos leer esto. Este versículo, Romanos, capítulo 5, versículo 20. Dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si podemos leer todos unidos. ¿Listos? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. El tema de este mensaje de palabras que quiero compartir con usted es el siguiente. Gracias por su gracia. Gracias por su gracia. Este mensaje Dios me lo dio el 9 de noviembre a las 4 de la mañana. Como nuestra iglesia conoce sobre la condición de mi enfermedad, el día 17 de octubre, una ambulancia vino a mi casa alrededor de las 10 de la mañana para llevarme a la sala de emergencia. Estuve en el hospital por 15 días. En esos días que los tres doctores y varias enfermeras estuvieron ayudándome, Pasé por ciertas cosas que nunca había yo experimentado. No solo era la experiencia física de mi cuerpo pasando por dolor, Pero también fueron cosas emocionales y espirituales. Cuando tú estás internado en un hospital por varios días, semanas o aún meses, Como cristiano, tú pasas por varias experiencias que prueban tu fe, tu amor, tu paciencia y tu fidelidad a Dios. Al mismo tiempo, el enemigo te provoca a dudar de Dios. Si Dios te ama, ¿por qué te deja pasar por esta enfermedad? Si Dios te ama, ¿por qué te tiene atado a esta cama sin poder hacer nada? Si Dios te ama, ¿por qué tienes que estar alimentándote de una máquina sin aún poder tomar una gota de agua? Si Dios te ama, ¿por qué tienes que perder una libra cada dos a tres días y sentirte agotado y sin fuerzas? Si Dios te ama, ¿por qué tienes momentos que tu voz no te responde y suenas como un ancianito que está en sus últimos días? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes dormir una noche completa? Si Dios te ama, ¿por qué tienes que regresar al estado de un niño donde tu esposa te baña, te ayuda a ponerte la ropa? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes dormir una noche completa? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes disfrutar del aniversario de tu iglesia que has pastoreado por catorce años? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes dormir una noche completa? Si Dios te ama, ¿por qué no te deja atender a las necesidades que las familias de la iglesia tienen? Iglesia, el diablo viene y te tienta, si Dios te ama, ¿por qué? Hermanos, cuando tú y yo entramos o entra la duda de por qué Dios nos ha permitido pasar por alguna prueba o tribulación, la siguiente cosa que sucede es que nos empezamos a quejar y murmurar de Dios. Es ahí donde pecamos contra Dios, porque no hay nada por la cual tengamos razón de quejarnos de Dios, porque escuche bien iglesia, Dios es bueno. Dije, Dios es bueno, hermanos. Nos dice la palabra de Dios como leímos en Romanos capítulo 5, versículo 20. Más cuando el pecado que dice iglesia abundó, sobreabundo, que hermanos, la gracia. ¿Qué pecado hay que te está estorbando, hermano, hermana? ¿Qué pecado hay que alguien ha cometido contra ti, que te ha quitado tu gozo y paz? ¿Qué pecado hay que no entiendes por qué Dios ha permitido que pases por esa prueba o tribulación? ¿Qué pecado hay que te ha traído dudas, quejas y hasta aún amargura a tu vida? Si solo pudiéramos parar por un momento. No dejar que nuestra mente y nuestro corazón nos engañen. Y si pudiéramos pensar en la gracia que Dios nos ha dado. No tenemos nada de que quejarnos. Solo podemos decir, gracias por tu gracia. Iglesia, lee, ¿ha dado usted gracias a Dios por su gracia? Le has dado gracias a Dios por las cosas que Él no te tiene que dar, pero por su gracia te lo ha dado. Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos tiene que contestar nuestras peticiones de oración. Dios no nos tiene que suplir nuestras necesidades y menos nuestros deseos. Dios no nos tiene que proveer salud, o un trabajo, o una casa, comida, dinero para nuestras necesidades. Pero por su gracia nos da lo que necesitamos. Estando en el hospital, y después llegando a casa, el Espíritu Santo me recordó de la gracia de nuestro Dios. Me hizo ver las cosas por las cuales yo debería de darle gracias a Dios. Y quiero compartir solo unas cuantas con ustedes. Número uno, gracias a Dios, que por 45 años de mi vida, nunca me permitiste llegar al hospital. Cuando yo estaba ahí en el hospital, me traté de recordar, Francisco, ¿cuántas veces has venido a tu una sala de emergencia por algo personal? Francisco, ¿cuántas veces has venido para unas puntadas o unos huesos quebrados? Y me recordé, y le dije, Señor, por 45 años de edad que tengo, ninguna vez me has permitido hasta este momento. Y sabe que dije, gracias, Señor. Amén, hermanos. Número dos, gracias a Dios, que hubo una ambulancia que en menos de 10 minutos estuvo en mi casa. Me recordé, hermanos, el año pasado cuando fui a Cancún. Me acuerdo estando afuera en México y un muchacho, joven adulto, que pasó y se trompezó con su bicicleta y hermanos, se pegó en la cabeza. Me acuerdo que el pastor Omar Vera y yo estábamos juntos con nuestras familias y nos estábamos subiendo al coche para ir a algún lugar. Y me acuerdo cuando vimos ese accidente en frente de nuestros ojos y cayendo en la calle el muchacho, gritando, hermanos. Y entonces agarrando un ataque que pensábamos, hermanos, un chorro de sangre saliendo de él. Y corrimos para allá. Y mientras el pastor Omar y yo lo agarramos, estábamos tratando de hablarle de Cristo. Y hermanos, buscando alguna ambulancia, llamando que llegaran. Y aún una ambulancia en frente de nosotros pasando y en media calle parándolo. Y nos dice, no. Viendo al muchacho sangrado. Hermano, te voy a decir una cosa. Gracias por este país. Gracias por este país. Número tres. Gracias Dios, porque hubo un hospital donde me pudieron atender. Uno de los enfermeros que venía por dos noches era filipino. Linda persona. Me acuerdo, hermana, mi hermana Julie y yo, hablando con él. Nos empezó a contar sobre su país. Hacer la historia corta, una de las cosas que él mencionó fue lo siguiente. Sabes, dice, estamos bendecidos en este país. Nos dijo el enfermero, tú no sabes cuántas personas en mi país no pueden llegar a un hospital. Y ahí mismo, en sus hogares, mueren. Tienen un dolor, no hay medicina. Tienen una necesidad, no pueden llegar a un hospital. Yo mismo los he visto morir. Hermanos, gracias a Dios, porque tenemos tantos hospitales alrededor de nosotros. Y los tomamos en vano. Que a cualquier momento usted y yo tenemos una necesidad, ahí llegamos. Número cuatro. Gracias Dios, porque los doctores y las enfermeras se portaron tan bien conmigo. Ha estado usted en un hospital donde los doctores o las enfermeras son bien fríos. No les importa. Me acuerdo tener a mi madre, lo que antes era Parkland Hospital, antes de lo que es ahora. Y ha cambiado Parkland Hospital, demasiadamente en todo. Pero me acuerdo los años pasados. Hace más de 20 años atrás, Parkland no era lo que era hoy. Eran bien déspotas. Yo, hermanos, muchas veces me enojaba. Al ver que las enfermeras, cómo se portaban con los pacientes. No les importaba. Pero gracias a Dios que yo llegué a un hospital, hermanos. Donde los doctores y las enfermeras eran tan cariñosos con uno. Y algunos han de pensar, sí, cuando me entraban ahí, nomás te miraban. Y miraban, chin, 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 chin. Dinero, hermanos. Número cinco. Gracias, Dios, porque hubo medicina para mi dolor. Oh, gracias, Dios, que no tuve que compartir mi cuarto con alguien más. Y así pude tener mi previsidad, hermanos. Cuando tenía llantos, podía chillar, hermanos. Y gritar. Y no tenía ninguna vergüenza. Gracias, Dios, por los primeros seis días en el hospital, que no pude dormir. Porque ahora sé lo que es poder recostar mi cabeza y descansar toda la noche. Gracias, Dios, porque mis hermanas, cuando mi padre y otros miembros de la familia, nos hemos aún acercado más que nunca. Y muchas veces, hermanos, Dios nos pone en un estado de necesidad. En un estado cuando tú ves que ahora tu familia, si aún esta tribulación o esta prueba, te aún, aún te ha acercado más a ti. Y han enseñado su amor hacia ti. Gracias a Dios, porque no he podido estar con nuestra iglesia, aun cuando han estado pasando por tiempos difíciles. Eso les ha enseñado a nuestra iglesia que yo no soy el verdadero pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Que algunos de nuestros hombres y otros predicadores han podido llenar este púlpito para predicar su palabra. Y qué bendición han sido estos hombres. Gracias a Dios. Dios, porque no he podido tomar agua y menos comer, porque he aprendido a no desperdiciar la comida y el agua que tú nos provees cada día. Gracias a Dios que no me dejaron bañarme por las primeras dos semanas. Y aquí hay unos jóvenes que están viendo y dicen, oh, I wish I was you, pastor. Porque ahora sé la bendición que es tener jabón y agua. Oh, pastor, ¿qué es eso? Es mucho porque dale gracias a Dios, hermanos. Ese es nuestro problema. Que no le damos a Dios gracias por las cosas pequeñas que para muchos de nosotros son cosas insignificantes, pero cuando no las tienes, ahí es donde realizas gracias, Señor. Gracias a Dios por humillarme, quitarme las fuerzas y darme el dolor, porque ahora he aprendido que sin ti no soy nada. Me has enseñado que mi vida está en tus manos. Y hermanos, Dios puede, de la noche a la mañana, quitarte a ti como Hope, todo lo que tú tienes, tu familia, tus pertenencias, tus amigos, y aún tu salud, de la noche a la mañana. Pero gracias a Dios, que la mayoría de nosotros, Dios no nos deja pasar por esa tribulación. Gracias a Dios, porque no me ha permitido estar con la iglesia en días de los servicios. Porque ahí ustedes han mostrado quién ama a Dios y qué tan fiel eres tú a Dios. No importando quién está o no esté. Gracias a Dios, que aún si mi enfermedad hubiera ido al extremo de la muerte. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Somos salvos, hermanos, por su gracia. En conclusión, hermano y hermana, si estás pasando por algo que te está molestando al punto donde dudas de Dios, Dios, tienes algo en contra de alguien, tienes alguna enfermedad, sientes alguna soledad o amargura, o Dios no te ha concedido lo que le has pedido. Escuche bien. Darle a Dios, gracias por su gracia. La gracia de Dios está todo alrededor de nosotros. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. La pianista viene.